Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Yo soy Enrique Espinosa, del Departamento de la Revolución de Clases. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Estrella Ramos. Buenas tardes. Soy Javier Cruz. Buenas tardes, soy Natividad García. Nati, buenas tardes. Soy Joaquín González. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Voy a apagar mi micrófono para escuchar. Igual yo. Yo también. Buenas tardes a todos. Soy Adriana Mejía, del Departamento de Biología. Maestra Adriana, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Fer. Arturo Enrique, de Malta y Cerveza de Alimentos. Buenas tardes a todos. Soy, perdón, después de usted. Buenas tardes a todos. Soy Eva Florencia Lejarazo Gómez. Trabajo en la Facultad de Química y Química Orgánica. Bien. Ahora, yo soy Carlos Jasso. Soy profesor de la Facultad de Química. Gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes. Ernesto Carrillo, del Departamento de Físicoquímica. Esperamos otros dos minutos en que terminen de entrar y empezamos. No sé si me escucharon a mí. Yo soy Silvia Bello, del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear, jubilada, pero amante de la educación. Maestra Silvia, buenas tardes. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Maestra Silvia, buenas tardes. Soy el maestro Joaquín González. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. No sé si me escucharon a mí. Yo soy Silvia Pérez Casas. Y silencio mi audio. ¿Sí me escucharon? Sí, doctora. Buenas tardes. Sí, perfectamente. Buenas tardes. Bueno. Silencio mi audio. Yo soy Carmen de Teresa, del Departamento de Física y Química Teórica. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Yo soy Héctor Gerardo Méndez Flegoso, del Departamento de Ingeniería Química. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Muy bien, profesores. En este momento vamos a empezar entonces el seminario docente. Les voy a pedir a todos que cierren su micrófono. Yo lo voy a hacer. Entonces, en este momento nosotros vamos a platicar en este seminario docente que organiza este grupo de profesores y de profesoras que estamos haciendo reflexiones sobre enseñanza de las ciencias en escenarios diversos para hablar hoy acerca de cómo se pudo usar el correo electrónico Classroom o Moodle en la enseñanza remota de emergencia. Estas presentaciones las harán los profesores invitados. Ellos, ellos con mucho entusiasmo, nos compartieron su interés porque ustedes pudieran oír su experiencia. y son el profesor Carlos Cosío, del Departamento de Física y Química Teórica, el profesor José Lantel, del Departamento de Matemáticas, el profesor Fernando Morales, del Departamento de Físicoquímica y la doctora Aide Vega, del Departamento de Físicoquímica. Ellos nos harán entonces una relatoría acerca de cuál fue su experiencia. Cada uno de ellos tiene una experiencia distinta que contarnos. Y ustedes podrán hacer preguntas al final de la sesión. Esto, por favor, les voy a pedir que usen el chat para hacer las preguntas. En el chat ustedes pueden escribir y antes, para identificar que están haciendo una pregunta, les voy a pedir que le pongan una Q a la pregunta. Y si va dirigida a alguno de los ponentes, le pongan el nombre a quien va dirigida. Así la podemos ir identificando y al final la podemos poner de manera eficiente para que vayamos haciendo este seminario lo más ágil posible. También el seminario dura una hora y media máximo. Así que este es el tiempo que nosotros tenemos para poder hacer las interacciones. Lo más importante de este seminario es que nosotros queremos formar comunidad y queremos que todos empecemos a interaccionar de manera que podamos compartir estas experiencias y hacer que este problema, esta emergencia que estamos viviendo sea menos difícil. Nada más tengo que hacer una invitación. Les voy a invitar también de parte de la revista Educación Química para que ustedes, todos ustedes, nos compartan sus testimonios acerca de cómo hicieron, qué hicieron, cuáles fueron sus angustias, sus tribulaciones en esta situación de la enseñanza remota de emergencia. Y va a aparecer un número especial en la revista a finales de septiembre, a final de año, perdón, la fecha límite de recepción de trabajos es el 30 de septiembre. Esto lo recibieron también por SIGPA, pero si ustedes están interesados, yo misma les puedo compartir la información. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a pasarle al chino el micrófono. Buena tarde a todos. Quisiera agradecer a Aurora y a todo el comité organizador de esto por la oportunidad. Y, pues, para iniciar mi presentación, yo quisiera iniciar agradeciendo al personal de la Facultad de Química, sobre todo a la sección de escolares, que nos dieron y nos brindaron los correos electrónicos de los muchachos. Pues, sin esta información, la verdad es que yo no hubiera podido continuar con las clases. Con respecto a mi curso, yo opté por la generación de presentaciones, las cuales fui colocando en la página de la MIT, la MIT que conocen como MIT Viejito, para mantener la transferencia de información a los estudiantes. La comunicación con mis chicos fue completamente vía correo electrónico. No tuve otra forma de comunicarme con ellos, más que vía información por correo electrónico particularizada, por decirlo de alguna manera. Las razones por las cuales elegí la generación de presentaciones en la MIT prácticamente fueron cuatro. Yo estuve en la disyuntiva de si hacer un video o trabajar con videoconferencias o ponerme a estudiar a una nueva plataforma virtual de la enseñanza, lo cual, pues, dado los tiempos y la premura en la que se dio todo este proceso, pues, era un poco complicado. Porque, pues, yo les menciono que yo soy profesor de GIS, ¿no? Yo no tenía ningún material virtual. Lo único virtual que tenía eran las series que colocaba en la página de la MIT, pero no tenía ningún recurso, ¿no? La verdad es que nunca he considerado o no había considerado la opción de mejorar mi curso a través de tecnologías. Y, pues, eso fue todo un problema para mí, ¿no? Entonces, en cuanto a las razones de por qué elegí las presentaciones, pues, me puse en el lugar de los estudiantes, ¿no? Dije, bueno, pues, a lo mejor no todos tienen los recursos. Y por recursos me refiero a una buena conexión de Internet, una buena colección de datos o bien una computadora personal. Por otro lado, en el caso de que sí tuvieran una computadora en casa y una buena conexión, pues, ¿quién sabe con cuántas personas lo tendrían que compartir? O algún hermano menor que tuviera también que atender clases, o un hermano mayor, o un padre, o una madre de familia que tuvieran que también hacer actividades. Me ponía en el plan o en la idea de continuar mis clases virtualmente en el horario en el que yo daba clases en la facultad. Entonces, se me hacía un poco insensible ante las posibles situaciones que los estudiantes podían tener. Otro aspecto que consideré es que si yo subía las presentaciones a la MIP, pues, siempre estarían disponibles. Yo hice las presentaciones en PowerPoint, las cambié a PDF y las subí. Y entonces, el chico podía decirme, oye, en la presentación 2, en la página 4, dice esto. ¿Por qué? O hacia allá. Entonces, se me hacía una buena forma de comunicarme con los estudiantes. Y, finalmente, pues, las mil situaciones que podían pasar los estudiantes. Algunos de ellos me expresaron que, pues, tendrían que trabajar porque sus padres se quedaron sin trabajo, o fueron despedidos, o ya no alcanzaban los recursos. Y algunos otros expresaron que se iban a regresar a su lugar de origen, en donde las condiciones no eran las más propicias para continuar el curso, ¿no? Entonces, con esto en mente, yo, en la semana en la que nos avisaron que nos íbamos a resguardar, y con la información que nos había dado hermosamente escolares, pues, hice un calendario. Organicé mi curso con la intención de cubrir todo el programa de estudios. Pues, en mis cursos, normalmente, en los presenciales, trato de abarcar casi el 95, 98% de los programas de estudio. Y, entonces, diseñé, los desglosé por días en cada uno de los diferentes cursos. Perdón, en este calendario que les mandé a los chicos, también venían las evaluaciones, ¿no? Decía, tal día toca evaluación. Entonces, así ellos ya sabían a qué se iban a enfrentar, en qué día, y, pues, habría la posibilidad de que ellos estudiaran por otro lado, ¿no? O que complementaran lo que yo les iba a dar. Con esta idea, las presentaciones, yo me propuse el objetivo de que cada presentación no fuera extensa, ¿no? A lo mucho, 25 diapositivas por contenido temático. En las diapositivas, yo explicaba los temas, los desarrollaba a lo más profundo que se podía, las demostraciones, las asignaturas que yo doy, que son física 1, física 2, estructura de la materia, y el laboratorio de física, pues las tres primeras requieren de demostrar cosas. Entonces, pues, me puse a diseñar las ecuaciones, todo el desarrollo matemático, y además incluía ejercicios resueltos y explicados. Así de aquí se sustituye esto por esta razón, este se despeja de esta manera, porque, pues, es, creo que conocimiento de todos, que nuestros muchachos tienen algunas deficiencias en el arrastre matemático, ¿no? Entonces, pues, con esta intención y dado que no podían preguntar en el momento, pues, sí traté de hacerlo más claro. Y al final de cada presentación, les ponía una colección que iba de 4 a 5 o 6 ejercicios del contenido para que ellos los pudieran desarrollar. En este caso, en la particularidad del laboratorio de física, pues, como la asignatura es experimental, me día la tarea de buscar simulaciones en internet que fueran en acorde a los contenidos temáticos del programa. O las simulaciones, yo buscaba que los chicos no tuvieran que descargar un programa por aquellos que fueran en un café internet. O sea, que fueran simulaciones interactivas. Y para cada simulación yo hice un tutorial, por decirlo de alguna manera, en la que les decía al chico, tienes que hacer esto, ten cuidado acá. Sobre todo para evitar la dispersión de tener un juguete nuevo, en el que ellos perdieran la noción, se perdieran en cómo armar, o el circuito, por ejemplo. Y, pues, guiarlos un poco, ¿no? En cómo obtener los datos experimentales, por decirlo de alguna manera, y pudieran hacer su informe. En el caso de la atención con los estudiantes, ¿no? La verdad es que tanto la generación de documentos, como yo no tenía nada, y la atención a los estudiantes, pues, implicaba que me pasara desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche sentado frente a la computadora. Es una realidad que los tiempos de trabajo con respecto al tiempo en la facultad se incrementó impresionante. Entonces, yo estaba sentado frente a la computadora con la intención de que cuando el muchacho me escribiera algo, inmediatamente yo le contestara. Las dudas iban desde, oye, ¿qué pasó en este procedimiento? Oye, ¿mi ejercicio está bien? Lo resolví de manera adecuada. Y entonces, pues, la interacción con los chicos se dio de esa manera, ¿no? Es desgastante, es cansado. Y, pues, la ventaja es que yo tenía la opción de tener una computadora, pues, prácticamente de uso personal. Como resultado de este trabajo, ¿no? Y con el comunicado de la facultad en términos de ser comprensibles y sensibles con los estudiantes para las evaluaciones. Yo me puse de acuerdo con los chicos, modifiqué mis criterios de evaluación con respecto al inicio. O les dije, oigan, ustedes, ¿cómo ven esta parte? ¿Consideran que estos porcentajes son adecuados? Tomé en cuenta el trabajo de ocho semanas en la facultad. Y con eso obtuve los promedios y las calificaciones finales que asentamos en el esquema. Como resultado, ¿no? Yo a mí me sorprendió un poco. Tuve un 67.5% aprobados. Y un 17% ausentes, ¿no? Considerando los cinco cursos que di este semestre. Para poder tener una idea de qué tan fuerte había sido este trabajo, pues, me fui a lo que hice hace un año, en el 19-2, cuando tenía a los estudiantes de manera presencial. Y para sorpresa mía, me di cuenta que las ausencias hace un año fueron del 13%. A los chicos a los que uno les pone NP en un acta porque no se presentan a los finales o a los ordinarios. Entonces, pues, tuve mejor convocatoria en esta disposición de línea o a distancia. Pero en el porcentaje de aprobación, ahí sí cambió radicalmente. Hace un año yo tuve 33% de aprobación y, pues, ahorita tuve 67, ¿no? Prácticamente el doble. Esta razón yo se las asumo a dos grandes cosas. Uno, pues, la presión de hacer un examen frente a un salón, o advento de un salón. El tiempo contra el reloj. Las evaluaciones, yo les di 40 horas para entregar la evaluación. Subía la evaluación, ellos me la hacían llegar por un documento o por fotografías de lo que habían hecho a mano. Y yo les decía en un documento qué habían tenido bien, qué habían tenido mal, y les ponía la solución a la evaluación. Y algo muy particular es que yo normalmente hago algo que llamo la pregunta cero, que es una pregunta de presión, de estrés, que a los chicos prácticamente los reprueba cuando no tienen los conocimientos que yo considero mínimos. Y, pues, entonces, eso cambió por completo el porcentaje de aprobación. Las ventajas que yo le vi a esta técnica rápidamente son tres. La primera, las dos primeras, me las expresaron los estudiantes. Se sentían confortables con la información concreta y concisa en una presentación. Porque varios de ellos expresaron que en algunos cursos el profesor le decía estudia este tema, o haz un resumen de este tema, para abarcar todo el programa, pero los chicos no tenían más que un mar de información que difícilmente iban a conversar. La otra era la disponibilidad del material. Había chicos que lo trabajaban en la madrugada. Yo a las siete de la mañana que me conectaba tenía 20 correos con dudas y preguntas. Y, entonces, pues, era... Ellos podían trabajar a sus tiempos. Y la última, pues, fue la posibilidad de ayudar estudiantes que no estaban en mi curso. No tenían que estar inscritos porque la MED es pública. Y aquí en Globo, pues, a los chicos que están en el Extraordinario, a la gente de Artículos, que difícilmente trabaja de otra forma más que en sus tiempos libres. Y, pues, bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bonito día. Muchas gracias, Chino. Esto, ahora le vamos a dar la palabra a Pepe Landeros y déjenme que estoy por compartir la pantalla. Cuando quieras. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que está puesto ahí es para que me sirva de guía, para que no me pierda, es que siempre armar una prestación a 10 minutos es más complicada que si fuera de una hora o dos horas. Bueno, yo estoy en tres departamentos, cuatro asignaturas. Quiero aclarar esto porque es un poco el contexto que hay que contemplar respecto a trabajar todo eso por correos electrónicos. Sí, la siguiente. Ok. Ok, aquí está. Bueno, yo tenía varias decisiones que hacer. Yo sí conocí el Zoom, pero dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Decidir por una asíncrona, estrategia o síncrona, tiempo real y tiempo diferido. Y otro, la alternativa. ¿Dónde iba a centrar yo mi función? En el profesor, lo que yo conozco, fue en el alumno para que él aprenda. Entonces, decidí centrarme en el alumno. O sea, que el alumno aprendiera. Por lo tanto, la síncrona no me iba a funcionar. Tenía que hacerlo asíncrona, forzosamente. Ahorita vamos a aclarar un poco por qué. Fíjense, la siguiente. Ok. Yo cuando decido esto, esto fue en abril, luego ya en mayo vi que no estaba yo tan mal, porque esto fue una situación que pasó con el rector cuando fue al Senado a pedir dinero, que él reconoce, el rector, 64% del alumnado no cuenta con las herramientas tecnológicas para las clases en línea. Entonces, esta era una realidad. Claro, esto yo no lo conocía en abril, pero lo quiero poner porque entonces iba de acorde a algo que posteriormente nos dimos cuenta en la UNAM, el alumno no estaba preparado. Tecnológicamente, económicamente, etcétera. Así que sí. Luego a veces las decisiones las toma uno por experiencias previas. Quiero comentar, cuando yo estaba en la Pescoa de Irlanda, tenía mi tiempo completo, trabajaba, y de repente en el salón de clase me llega un alumno que me dice, maestro, soy invidente. Eso me causó sorpresa que hacía yo la tentación de, mira, mejor me ves en el cubículo, ahí te explico, o tenés que incluirlo en el salón de clase, impartir el salón de clase con un invidente y entonces darle prioridad al invidente sobre el resto del grupo. Esta situación que tuve la experiencia allá por los años 80, me sirvió para la decisión que tomé ahora en la facultad. La siguiente. Esta me la pasaron en el CUADS, yo estoy tomando cursos en el CUADS, por cierto, sobre esto de las plataformas. Yo creo que esta queda muy clara, la diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad, a todos los alumnos, por igual, les doy las mismas oportunidades, pero no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, para mí esta gráfica me dice claramente que yo tengo que buscar esa equidad y darle al alumno que no tiene los elementos poderlo meter. Esto, quiero comentarlo porque fue mi decisión principal por la que decidí me voy por correo electrónico, no importa que yo conozca Zoom, tengo que irme por algo que al alumno le sea fácil. Adelante. Es decir, debo ser inclusivo, no discriminar a nadie. Y entonces decidí sacar las estrategias que comité la vez pasada de las tres S's, solidaridad, solidaridad y solidaridad. La que sigue. Debido a la estrategia, decidido a la estrategia sincrona y aprendizaje centrado en el estudiante. La que sigue. ¿Qué pasó con esto? Bueno, para no repetir lo que comentó ahorita aquí el profesor del chino, yo tenía que recibir archivos y además confirmar al alumno porque una problemática que se tiene en correo electrónico es que el alumno dice ¿los recibió el profesor o no lo recibió? Además de recibirlo, tenía que confirmarlo. Entonces, era una chamba adicional pero era importante hacerlo. Y lo que tenía que hacer leer, revisar, evaluar, reutilizar a los estudiantes de cada cosa que me entregaban. Cada tarea, cada trabajo, cada examen parcial o examen final. Me adhiero al chino, yo me paraba a las 7 de la mañana a veces antes y terminaba a veces una, dos de la mañana trabajando, preparando material, enviando, regresando, etcétera. Una situación importante para los que tomen por este camino es que el formato debe de ser en JPG o en PDF cuando se envíe. Porque eso no ocupa tanto espacio en el correo electrónico. Si lo envían en otro formato se les puede saturar. Yo en la materia que estoy dando en sistemas, además de eso tienen que enviarlo en Excel porque ni modo el alumno tiene que hacer programas en Excel. Entonces, ahí sí, ni modo, tuve que hacer en Excel y luego voy a platicar una situación que me pasó. Adelante. Imprevistos. Todo iba bien entre el COVID y cierran cafés internet. Y eso fue la primera oración donde de repente estoy en plenas clases y el alumno me dice no puedo entrar. Me cerraron los cafés. Entonces, me estoy dando cuenta de una gran cantidad de alumnos. Yo le calculo sin equivocarme mucho, 30% de los que ya se habían capturado estaban yendo a un café internet. Entonces, la familia deja que contratar internet o que tenías económicas. Y el alumno, muchos regresan a sus estados de origen. Aquí quiero comentar principalmente dos tipos de estados, Michoacán y Oaxaca. Casi todos ellos les pegó muy fuerte. Los que regresaron allá, simplemente en esa localidad no había internet. Punto. No es que había poquito. No había. De hecho, algunos alumnos que tuvo que tratar vía otro alumno y vía WhatsApp. Hasta que sí. Ahora, yo creo que una obligación del profesor, yo la veo como una obligación primordial, tenemos que retroalimentar al estudiante. Esa es otra chamba que los que entran en el caso del correo sí les aconsejo hacer. Hay que retroalimentarlos. Porque si el alumno entregó, hay que decirle tu tarea estuvo bien o estuvo mal. El trabajo estuvo bien o estuvo mal. Y más los exámenes parciales. Había que evaluarlos, calificarlos y enviárselos. O sea, decirles, sacaste tanto. Eso es muy importante. Si no el alumno a distancia se desespera. Entra en la ansiedad de estrés. hasta que sí. Ok. ¿Qué algo que ahorita mencionó el chino, pero yo sí quiero así hacerlo, énfasis muy, muy fuerte. Estamos haciendo el alumno autodidacta a fuerza. Y no todos estaban preparados para eso. Yo puedo afirmar que el éxito fueron las asesorías por correo. El alumno en clase o en un Zoom no se atreve a preguntar. En cambio, por correo sí se atrevía. ¿Eso qué pasaba? Pues incrementaba el número de correos recibidos. Y como dijo el chino, está bueno, usted está ahí en la computadora al pendiente, en el programa que nos envió en la respuesta tal no me da esa respuesta. Entonces le digo, ok, envíame la tuya. Entonces sacaba fotos, le enviaba, revisaba lo que era. Ah, no, es que aquí no contemplas esto. Ah, muchas gracias, maestro. Sí, pero esa era chamba adicional, pero valía la pena. pero la verdad, en serio, ahora que vamos a entrar en un esquema de correos, es importantísimo abrir la opción de asesorías con el alumno vía los correos, ¿sí? La que sí. Hay algunos casos que quiero mencionar rápidamente. Primero, comisión científica. Bueno, primero, quiero reconocer Rolando, aquí está Rolando aquí presente. Muchas gracias, Rolando. Le he recibido un apoyo a Rolando incondicional de muchas cosas que tuve que ser flexible. Yo tenía unos trabajos, había que hacerlo a unas entrevistas, el alumno se complicó con las entrevistas y un alumno me dijo, oiga, maestro, tenemos un problema de salud muy fuerte en clase, en casa, quiero escribir sobre los problemas que tuve, sobre un apoyo que tuve espiritual con unas personas, por favor, el tema que usted dio no lo quiero dar, quiero hacerlo sobre este tema. Adelante. La verdad, me conmovió lo que escribió, impresionante. Estadística. Quiero comentar que, no sé si usted lo ya lo sepa, yo me tocó participar personalmente en el primer examen profesional en línea el 14 de mayo de 2020 y la alumna, la alumna de ingeniería química que practicó fue principalmente estadística. Estadística es una de las materias importantísimas para el estudiante y me tocó impartirla en todo ese concepto de a distancia. La que sí. Esto fue algo que inclusive estuvo enterada Aida, una problemática. ¿Qué pasa con el alumno que tiene que enviar con Excel? Hotmail me canceló la cuenta. Imagínense en pleno capacitación cuando él me dice, estás cancelando tu cuenta por actividad inusual. Hoy tuve que abrir entonces una cuenta paralela y escribí la Hotmail a decirle, espérame, es que soy profesor, son con alumnos, no estamos enviando cosas incorrectas, pero Hotmail cuando detecta que hay un archivo muy raro o que pesa diferente, de repente puede bloquear. Lo comento porque es importante como experiencia para los clientes por correo electrónico. Repito, JPG, foto, PDF, Excel, solamente si es necesario. En ingerir sistemas si es necesario. Y aquí Aida fue una persona que se portó también muy comprensiva de la situación y me apoyó por esa parte que tuvo con los estudiantes. La que sí. Quiero cerrar con dos láminas muy importantes. A ver, a todos nos agarró de sorpresa. Estuvimos el esquema uno y el esquema dos. Tuvimos que hacerlo como pudimos, pero quiero aclarar algo. El esquema dos. Me siento contento que la facultad en el esquema dos haya puesto estos dos puntos. Muy contento. Vean que los dos puntos están muy claramente escritos. Tiene que hacerse por correo electrónico. Ahora, ¿no nos gusta? No. Es más, si tú me preguntan ¿me arrepentí a la mitad del camino de haber hecho por correo electrónico? Sí, sí me arrepentí. Porque yo, bueno, yo quiero dormir. Aquí los voy a atender a mis papeles. Fue un desgaste, como dijo el chino, de atención por correo. Sí dice uno, hay, habrá sido lo adecuado, pero al final fue muy gratificante. Las felicitaciones de alumnos que estuvieron contentos porque hubo un trato personal, porque era un correo individual a cada uno. Y era un correo de atención individual de cada uno. Y la que sigue para cerrar. Esto pasó ayer. Dije, no, hay que ser muy oportunos en mi formación. Ayer, ayer la UNAM sacó en este comunicado y en el segundo que puso principios e indicaciones generales, el segundo principio dice claramente solidaridad y no discriminación. Entonces, yo creo que todos debemos de pensar, cada uno en lo individual. Que no puedo decir es que tuve casi a todos mis alumnos. Y en ese caso discriminaste. No, es que el espacialista estuviste solidario. Entonces, yo invito para cerrar mi exposición que tenemos que tomar este punto que puso la UNAM el día de ayer. Que todo lo tengamos presente ya sea en el esquema 2 o en la nueva forma de vivir en el 2021-1. Solidaridad y no discriminación. Si eso lo contemplamos, yo creo que vamos a tener un buen desempeño en ese camino que tengamos que hacer con nuestros queridos alumnos. Creo que estuvo bien en tiempo, sí, muy forzado y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pepe. Ahora nos va a platicar Fernando Morales acerca de su experiencia. Fernando. Sí. Muy buenas tardes a todos, profesores. Agradezco mucho que me hayan invitado. como siempre, ya saben, yo encantado de venir a platicar sobre las experiencias justamente de la plataforma que tenemos ahí en la facultad, la plataforma Moodle de manera particular que tenemos ahí en la facultad de Química. Yo llevo muchísimo tiempo trabajando en ella, yo creo que al menos unos 11 años, entre la parte de la administración y obviamente como parte también de administrador de la plataforma también como buen ejemplo, digamos, también en el uso y tratándola de implementar lo mejor posible. A mí me llama mucho la atención ahorita los comentarios de los dos profesores porque lo primero que me salta justamente con todas estas formas en las que hemos improvisado todos porque todos lo hemos hecho, todos hemos de alguna manera aprendido algo sobre el camino, es que de manera particular el correo electrónico tuvo un brinco respecto a algo que en un momento todos los expertos en la educación en línea manejan mucho que es ese pequeño salto de una vocal de las TIC a las TACs. Este es el mejor ejemplo de que por ejemplo una tecnología como el correo electrónico que aparentemente digamos lo tenemos clasificado como una TIC ha pasado a ser justamente una TAC una tecnología del aprendizaje y del conocimiento o sea que lo hemos adaptado justamente a las necesidades que tenemos para digamos para estas circunstancias o para estos tiempos que tenemos de no contar de manera presencial y en este caso con los estudiantes. En el caso justamente de la plataforma Moodle cuando nosotros hablamos de una plataforma de este tipo pensamos y ese es de repente a veces un poquito el detalle que en el cual de repente nos cometemos un pequeño error pensamos que en el momento de una plataforma digital nos va a resolver todos nuestros problemas ¿no? Yo de manera particular en todo este tiempo que llevo trabajando con ella yo he tratado de usar simple y sencillamente aquellas herramientas o aquellas actividades que en un momento dado me pueden ser útiles o que en un momento dado pueden ser complementarias digamos al trabajo que hago en clase. El objetivo justamente de las plataformas y esa es una de las cosas son las cuales yo me he enfocado sobre todo en los últimos semestres y que de hecho los profesores lo han mencionado perfectamente es justamente tener un espacio que vaya un poquito más allá de nuestra aula de clase o de nuestro laboratorio en donde nosotros podamos poner disponibles justamente contenidos educativos contenidos a lo mejor que se salen un poquito de lo tradicional que manejamos en el aula de clase pero como perfectamente lo dijo el profesor Landeros contenidos que en un momento dado promuevan el autoaprendizaje de nuestros estudiantes entonces esta situación justamente de la pandemia yo creo que a todos nos ha hecho reflexionar respecto a esta parte y esto implica justamente un cambio de paradigma ¿no? ¿cómo podemos en un momento dado generar conocimientos para que nuestros estudiantes continúen más allá a lo mejor de si damos una clase en Zoom o una clase en Meet ¿cómo podemos generar justamente contenidos para que nuestros estudiantes continúen con su proceso de enseñanza aprendizaje más allá del contacto que tienen con nosotros? Yo de manera particular he hecho uso obviamente estoy involucrado desde hace mucho tiempo en esta cuestión de las tecnologías y digamos yo trato de hacer uso en la mayoría de las herramientas en las cuales los estudiantes digamos están o hacen uso cotidiano ¿no? Por ejemplo en una primera instancia yo nunca perdí el contacto con mis estudiantes porque trato en la medida de lo posible de siempre tener una lista de contactos a través de Whatsapp digamos que es una forma efectiva con la cual nuestros estudiantes están en contacto y siempre nosotros estamos con la idea de que nuestros estudiantes son unos expertos digamos en toda esta parte de las tecnologías pero ahora más que nunca me he dado cuenta en algo que tienen mucha razón justamente todas las personas que se dedican a estudiar estas cuestiones de enseñanza en línea que hablan acerca de los estudiantes como justamente como unos expertos rutinarios les llaman expertos rutinarios porque justamente son expertos pero nada más en lo que llevan a cabo en su cotidianidad como por ejemplo esta cuestión o esta interacción que tienen por ejemplo en redes sociales o digamos por ejemplo cuando les encargamos algún trabajo de investigación en una búsqueda de muy acotada de información ¿por qué? ¿por qué acotada? porque lo primero que se encuentran en Wikipedia o lo primero que les manda Google es lo primerito que en un momento dado nos publica ¿no? pero seguramente y lo mencionaron los dos profesores anteriores por ejemplo cuando nosotros les pedimos que nos envíen un archivo nos encontramos con el problema de que ni siquiera lo pueden anexar con un attachment ¿no? porque el archivo que a lo mejor generan lo generan tan pesado incluso no solamente en el correo electrónico sino es el problema que de repente tenemos en el Moodle que de repente a veces no pueden subir una práctica o no pueden subir una tarea porque el archivo se vuelve muy robusto entonces ellos no están acostumbrados a trabajar en un formato diferente al que no sea por ejemplo el Office ¿no? cuando de repente digamos dentro de las prácticas que en un momento dado implican el uso de las plataformas nos sugiere siempre que manejemos por ejemplo algún archivo neutro como pueden ser en este caso los PDFs yo de manera particular he estado haciendo digamos en los últimos en los últimos semestres como ya lo mencioné tratando de generar material que los estudiantes puedan revisar después de clase incluso pensando en un principio nada más en la circunstancia de que los estudiantes a veces no puedan ir a clase o en algún momento por alguna otra situación que no que no hayan entendido la clase he generado algunas presentaciones las cuales he tratado en la medida de lo posible de todo de cada uno de los semestres cuando yo me encuentro alguna información complementaria agregarla y que el estudiante pueda ser capaz de 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 entenderla en la medida de lo posible y aclarar dudas ¿no? en el salón de clase entonces por eso cuando vino esta parte de este esquema de interacción digamos que no fue tan complejo para mí en un momento dado poder tener interacción con ellos la otra cosa que he estado desarrollando digamos durante los últimos semestres es justamente en el sentido de que la plataforma vaya más allá de que solamente sea un espacio para subir archivos o para que en un momento dado depositen archivos sino que también por ejemplo una de las problemáticas y seguramente no me van a dejar mentir los profesores que imparten alguna asignatura que tiene como herramienta la matemática es que de repente siempre tenemos problemas con la cuestión de resolución de problemas entonces en ese sentido por ejemplo una de las estrategias que yo he desarrollado por los estudiantes particularmente termodinámica y que me permitió probarla en esta en esta pandemia fue justamente generar aunque sea digamos a mano digamos estos archivos que yo generé en hojas de papel pude generar algunos problemas ya resueltos y colocarlos en formato pdf y ponerlos a disposición justamente de los estudiantes para que de aquellos problemas que son más representativos o en lo que en un momento dado tienen más dudas pudieran en un momento dado ellos revisar este material y ver si en un momento dado lo podían lograr ¿sí? Entonces básicamente yo he explorado algunas de las herramientas digamos que me han funcionado de manera particular en el módulo y una de ellas es y yo creo que todos en general la usamos mucho una de las herramientas digamos que fundamentalmente ha funcionado es la evaluación la de los exámenes la herramienta de exámenes es una es una de las cuales yo utilizo con mucha frecuencia la parte también de las tareas o sea para que los estudiantes me pongan por ahí a disposición la parte de las tareas por ejemplo algunas cuestiones relacionadas con los chats sobre todo cuando de repente hay algunos otros materiales que hemos discutido como por ejemplo hemos discutido por ejemplo películas como las leyes de la termodinámica no sé si la hayan visto es una película de Netflix que al final de cuentas sigue siendo por ejemplo un recurso taxi lo podemos ver en donde casi la mayoría de los estudiantes pues bueno a lo mejor no pueden tener pueden no tener a lo mejor una herramienta o una cuenta de Netflix pero que son cosas que en un momento dado ellos pueden utilizar debo reconocer que yo no a pesar de todo este tiempo que yo llevo manejando Moodle yo no lo considero como una herramienta que pueda satisfacer todas mis necesidades creo que hay algunas otras herramientas que pueden funcionar de mejor forma y yo trataba en ese sentido de sacar provecho como ya lo había mencionado anteriormente a las herramientas que en un momento nos proporciona la facultad yo sí para mí fue muy útil complementar Moodle justamente con la parte de Meet a mí en este caso particular la experiencia que yo tuve con mis estudiantes era la retroalimentación que maneja el profesor Landeros yo tuve oportunidad de manejarla justamente vía Zoom no obviamente contando con las mejores con el mejor hardware porque no tenía una pizarra electrónica pero digamos hice el esfuerzo porque en un momento dado tomar fotografías y poderlas compartir inmediatamente de lo que iba haciendo en una hoja entonces esto permitió que cuando en un momento dado pudiera yo disponible por ejemplo esta imagen ahí pudiéramos tener esa explicación que en un momento dado tenemos en el pizarrón o que se aproximara lo más posible dentro del pizarrón eso y bueno las interacciones que en un momento dado podemos llegar a tener en tiempo real digamos porque funciona de manera más efectiva el hecho de tener la parte del WhatsApp ahora de repente a lo mejor la pregunta que siempre en un momento dado surge es bueno y por qué usar Moodle o sea por qué no usar Moodle digamos en comparación con alguna otra plataforma a mí particularmente me gusta utilizar Moodle obviamente lo promovemos lo administramos pero una de las cosas con las cuales a mí me gusta mucho estar manejando la parte del Moodle porque es un sistema digamos que la facultad administra en donde sabemos de manera particular donde se encuentra nuestra información y en donde sabemos que si en un momento dado tenemos alguna duda específica la podamos a poder resolver o la vamos a poder en un momento dado comentar con el grupo de planeación informática el grupo de planeación informática en esta pandemia hemos estado muy al pendiente justamente de todas estas necesidades que han surgido por parte de los profesores evidentemente hay algunas cosas que son muy complicadas en un momento dado resolver y lo dijo el profesor Cosío de manera muy acertada que a veces pues no teníamos que en estas circunstancias no teníamos tiempo para poder aprender una nueva plataforma pero digamos así eso nos lleva a pensar también cuál es un poquito el papel que en un momento tenemos los profesores en este momento y también me llama la atención que dentro de los investigadores justamente toda esta cuestión de educación en línea o enseñanzas o estrategias de enseñanza en línea nosotros los profesores estamos clasificados y los estudiantes están clasificados como expertos rutinarios los profesores estamos clasificados como unos trascentes digitales ¿por qué somos unos trascentes digitales? porque justamente nosotros nos vamos volviendo al ritmo en la cual justamente la época que nos va tocando si ustedes se dan cuenta ahorita el ritmo que hemos agarrado de febrero digamos a la fecha ha sido un ritmo que nos ha pedido acelerar más allá de caminar a lo mejor correr un poquito para ver de qué manera nosotros podemos adaptar justamente todas estas herramientas tecnológicas todos estos tics justamente adaptarlos en esta cuestión que tienen los tags ¿vale? yo siempre he pensado que no hay en ninguna herramienta digital que sea mejor o peor simple y sencillamente como todo siempre hay alguna herramienta en la cual nos vamos a sentir mucho más cómodos nos vamos a sentir más a gusto probablemente a lo mejor porque llevamos más tiempo utilizándola probablemente a lo mejor porque es una herramienta mucho más intuitiva y por lo tanto van a permitir en un momento dado manejarla de mejor forma pero yo siempre les pediría que estemos abiertos justamente a utilizar cualquier otra tecnología y que no estemos y sobre todo lo más importante es que cuando entremos a cualquier plataforma de este tipo que vayamos siempre con la apertura de que busquemos digamos lo mejor que pueda servir digamos para poder adaptar mi clase y pensando como lo ha dicho de manera particular el profesor Landeros pensando principalmente en el profesor en el alumno perdón que de hecho es justamente el objetivo que tienen todas las plataformas educativas centrarse justamente en el estudiante y eso si se dan cuenta todo esto que acabamos de decir es un cambio de paradigma bien 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 complicado que difícilmente lo vamos a poder seguramente asimilar en estos poquitos meses que llevamos de pandemia que nos va a llevar una buena cantidad de tiempo y que va a implicar no solamente el trabajo de los profesores sino que tiene o implica digamos un trabajo que va mucho más arriba ¿no? ¿por qué razón? así como cuando comenzamos con este esfuerzo de realizar los exámenes departamentales en línea en donde teníamos todas estas cuestiones relacionadas del trabajo colegiado con los profesores creo que vamos a tener o vamos a tener que llegar a un momento en el cual vamos a tener que también generar grupos colegiados justamente para generar estos nuevos materiales y este materiales sobre todo que sean no aburridos o no reiterativos o que no sean digamos abrumadores para la parte de nuestros estudiantes sobre todo pensando que esto de la pandemia no tenemos digamos todavía una fecha digamos específica para poderlo para poderla superar ¿no? creo que nos vienen todavía más retos y como yo lo mencioné alguna vez también más que en un momento dado desventajas que puede tener por ejemplo la parte del Moodle yo podría hablar sobre todo de que Moodle o cualquier otra plataforma tecnológica básicamente representa muchos retos ¿de acuerdo? y cuál es el reto fundamental cómo adapto justamente estos materiales para poder incidir justamente en el proceso de enseñanza aprendizaje en mis estudiantes ¿sale? y sobre todo también la otra cuestión pensando un poquito en tratar de dar lo mejor posible para mis estudiantes también ¿yo cómo puedo en un momento dado mejorar más justamente en esto que ya conozco de los TICS para poderlo adaptar justamente en esta cuestión de los TACS ¿no? porque también la otra la otra cuestión y yo lo he yo lo he escuchado en muchísimos seminarios o algunas pláticas que de repente yo he tenido la oportunidad de asistir en donde de repente los ponentes siempre estigmatizan a los profesores en el sentido de que a veces no quieren participar en esta cuestión de las tecnologías porque están en una zona de confort pero yo no estoy de acuerdo con esa circunstancia porque no se trata de estar en una zona de confort simple y sencillamente cada quien tiene un nivel de experticia justamente en todas estas tecnologías y creo que este nivel de experticia si yo soy bueno por ejemplo en el correo electrónico si soy bueno en una plataforma si soy bueno en cualquier otra cosa que tenga que ver con la parte de las TICS es el punto en el cual yo debo de explotarlo ¿no? y si en un momento dado las circunstancias me dan la posibilidad de tener un curso o lo busco yo o yo busco información pues bueno tratar esto de un momento dado ponerlo en práctica sobre todo como lo perfectamente perdón que lo menciona de una cuenta pero el profesor lo ha dicho enfocándonos en nuestros estudiantes no sé si ya me pasé del tiempo muy bien muchas gracias Fernando ya estamos perfectos a continuación por favor vamos a darle la palabra a la profesora Aide la doctora Aide nos va a hablar de classroom adelante hola pues muchas gracias por la oportunidad de platicarles un poquito mi experiencia yo les voy a hablar de Google Classroom y de mi experiencia en particular con el yo en realidad empecé usando Google Classroom porque pues bueno llevo 15 años dando clase en la facultad y me ha tocado de todo ¿no? y de todo es de todo desde inundaciones sismos paros huelgas y ahora hasta la pandemia ¿no? entonces yo retomando un poquito regresando en el sismo del 17 este que pasó a mí me tocó justo en hora de clase ¿no? y habíamos salido ese día temprano porque habíamos terminado la práctica y pues salimos y a los 10 minutos fue el temblor entonces ese día yo me quedé con una preocupación de saber si mis estudiantes estaban bien o no porque al final pues ya estábamos afuera entonces para mí desde ese momento fue muy importante poder tener una conexión con mis alumnos en la que yo les pudiera mandar un mensaje y que me pudieran contestar en algún momento aunque no estuviéramos en clase y fue por eso que me puse a buscar alguna plataforma o algo que me ayudara porque tampoco quería darles mi teléfono celular ¿no? entonces bueno buscando pues encontré esta aplicación de Google Classroom que me permite tener comunicación con mis alumnos y además la parte de poder compartir con ellos y organizar la información ¿no? entonces aquí les pongo un ejemplo esta es mi página del Google Classroom de este semestre este semestre tuve nueve grupos y sin el Google Classroom porque no hubiera podido lograr dar nueve clases en un semestre ¿no? para mí si es una aplicación que me ayuda muchísimo a resolver pues esta cuestión de organizar mis clases ¿no? aquí por ejemplo puedo yo poner el trabajo en clase esta vez pues les tuve que pedir a los previos en línea porque no podíamos estar juntos ¿no? pero en general lo único que les pido son los reportes que ellos me suban los reportes yo doy laboratorio entonces hacemos la práctica en el laboratorio y les pido que después me suban el reporte también me es útil porque les pido que me lo suban un día o dos días antes de nuestra clase para que yo lo lea y a la siguiente clase les pueda comentar ¿no? que podamos tener esta conexión más directa de la práctica que hicimos la semana pasada y no que me lo entreguen y hasta 15 días después yo les comente lo de la práctica anterior me gusta tenerlo también para que me puedan entregar las cosas antes de que nos veamos y yo les pueda dar retroalimentación de estas prácticas pues en este momento ¿no? entonces aquí está y algo que descubrí ahora es que pues me permite ir sacando los promedios ¿no? tenemos aquí les puse un ejemplo de pues los chicos que no entregaron de los que sí cómo van sacando sus cálizas entonces bueno el Google Classroom pues tiene para mi gusto muchas cosas buenas entre ellas es que te permite dar la clase ya sea en línea o a distancia o hacerlo mixto yo siempre la usé para mis clases presenciales y bueno este semestre pues mi modo lo tuve que usar también para clases a distancia lo que tiene es que puedes subir documentos es como una página al final creo que muchos conocen muy bien el Facebook entonces es algo similar al Facebook donde tienes una línea del tiempo donde puedes ir subiendo cosas y además te permite organizarlas de otras maneras ¿no? entonces puedes compartir información en el formato que sea o por lo menos todos los formatos que yo intenté no hubo ningún problema ¿no? desde links a otras páginas a otros videos archivos de Word de Google bueno en el perdón archivos de PowerPoint o cualquier archivo que yo intenté subir no tuve ningún problema ahora tiene esta nueva modalidad que te permite agendar y realizar clases virtuales que pues lo tuve que aprender a usar este semestre ¿no? y lo más padre que yo vi ahorita y que les pregunté a mis alumnos justo pensando en esta presentación pues les hice una encuesta ¿no? y les pregunté a mis alumnos cómo les había parecido el Google Classroom y la verdad es que recibí mucha información que me encantó ¿no? y cosas que yo no sabía también del Google Classroom ¿no? el asunto es que ellos desde cualquier dispositivo sin su celular bajan la aplicación pues tienen esta información de las clases les va al Google diciendo a ver tienes tal tarea para tal día te queda un día para entregar la tarea les manda recordatorios de que ya está disponible la actividad que les asignó el profesor los ejercicios les regresa y les dice los comentarios que ya tienen el profesor en cuanto yo les regreso a las tareas ellos pueden ver su tarea realizada y bueno pues es gratuita el único inconveniente que le veo aquí es que pues no todos quieren tener una cuenta de Google yo este semestre tuve que pedir mi cuenta particular de la Facultad de Química para poder tener acceso justamente a esta cuestión de las clases virtuales ¿no? en el Google Classico no puedes tener las clases virtuales y tuve que utilizar mi cuenta de la Facultad de Química para poder dar las clases en mí pero pues si todos quieren tener su clase en Google o su cuenta de Google pues lo podrían tener ¿no? de hecho luego ya pensando un poco en esta situación de si los alumnos quieren o no quieren pues durante los 6, 7 semestres que llevo dando utilizando esta plataforma este solamente dos ocasiones un alumno me ha dicho maestra yo no quiero ¿no? yo no quiero tener mi cuenta Google no me interesa no la voy a abrir y pues con ellos lo que les dije es bueno no hay ningún problema el trabajo es en equipo con que un integrante del equipo suba la tarea pues ya la tengo lo único que si te voy a pedir es que estés en contacto directo con tus compañeros por si algo sucede pues que con ellos verifiques que hay que hacer o etcétera ¿no? entonces bueno entiendo esta parte que no todos tienen el internet o el acceso al internet tan fácilmente pero al final de cuentas pues creo que es la herramienta principal que podemos utilizar en estos momentos en los que todos tenemos que estar guardados en nuestra casa entonces bueno es el único pues inconveniente digamos que yo le veo el Google tiene todas los canales de comunicación comunes ¿no? el correo electrónico los poros la mensajería las videoconferencias yo esta vez pues les daba clase por Meet a los que llegaran tampoco pasaba lista y en el Google Classroom les iba subiendo cada día lo que íbamos haciendo ¿no? o sea el que pudo entrar pues tomaba la clase y el que no les compartía yo también en el Google Classroom pues digamos el pizarrón de ese día o las actividades que íbamos viendo los links a donde ellos tenían que hacer las prácticas etcétera y pues utilizamos de todas estas por ejemplo lo que más usamos fue la mensajería instantánea que puede ser particular entre profesor y un solo estudiante o entre profesor y todo el grupo ¿no? y todos los integrantes del grupo entonces yo en general las dudas las recibía por mensajería instantánea o por correo electrónico ¿no? había muchos que tenían dudas de cómo hacer la práctica y en la clase presencial pocos comentaban las dudas o eran pocas las dudas pero conforme íbamos avanzando o conforme ellos iban haciendo la actividad que yo les dejaba pues les surgían más dudas entonces en esta parte recibí también muchos correos durante el día de hecho había días que pues también me la pasaba contestando correos pero lo padre era que yo podía ver en mi celular ¿no? hola mito te mando una duda etcétera y desde el celular o desde la computadora y contestar las dudas con mis alumnos ¿no? podíamos tener esta comunicación ya sea personal o grupal si les pedí que las dudas las pusieran en la página principal por si uno tenía esa duda o eran más pues con una vez que yo contestara esa duda ya la tuvieran todos claro ¿no? lo que sí siento es que a veces les da pena entonces pues a veces sí recibí 5 o 10 mails con la misma duda en privado digamos no la quisieron poner en la página del grupo sino que me mandaban un mail personal y ya de ahí vamos resolviendo la duda y pues sí resolví la misma duda varias veces pero bueno esta comunicación pues nos permite el Google nos permite esto y en realidad es muy simple de poner si entran a Google Classroom perdón aquí a classroom.google.com le dan aquí en unirse o crear una clase y el Google es muy amigable y te va guiando a cómo ir preparando la clase y pues un ejemplo de cómo subir tareas el título de la tarea las instrucciones cuánto vale aquí es para quién o sea se la puedes mandar a un grupo o a tus 5 o 10 grupos los que tengas el tema etcétera tiene muchas cosas que te permite compartir con los con el grupo y no necesariamente tienen que estar ellos en ese momento recibiendo la información tú la subes y ellos pueden verla en cualquier momento entonces esta presentación que les di ahorita pues justamente está en mi Google Classroom y hice aquí una clase ejemplo para que ustedes la vieran esta es la la página de Google en donde esta es la forma en la que yo la veo como profesora si se fijan aquí está el código de la clase si ustedes quisieran entrar pues se meten a Google a Classroom.google.com unirse a una clase y ponen esa clave una vez que pongan la clave pues ustedes ya son parte de la clase y pueden pues ver la página como la vería un alumno regular si se fijan aquí yo les puse pues varias actividades simplemente a modo de ejemplo para que vieran cómo funciona tenemos aquí el trabajo de clases donde les fui separando las actividades tenemos por ejemplo un examen muestra ¿no? que puedes hacer y que además se califica solito si quisieras ¿no? con el Google Forms puedes tener un examen aquí pues contestas tu nombre una pregunta y estas preguntas hay de varios tipos ¿no? tú las puedes ir ya como ajustando poniendo las calificaciones etcétera y pues el Google te ayuda a calificarlas y a retroalimentar a tus alumnos ¿no? decirles en dónde se equivocaron aquí por ejemplo pues les puse un video aquí está digamos en el esquema 2 pues la presentación que les acabo de mostrar les dejé una tarea como de a ver pues reflexionando sobre la importancia que tiene el esquema 2 pues hagan un ensayo ¿no? aquí pues obviamente no tengo alumnos ahorita ¿no? me metí yo nada más ahí estoy yo con mi otra cuenta como alumno para checar cómo funciona pero aquí están las tareas ¿no? el material por ejemplo para trabajar pues les pongo este es el material que vamos a utilizar para trabajar y aquí yo subí a manera de ejemplo pues varias ligas o archivos ¿no? subí por ejemplo el reglamento de higiene en laboratorios subí aquí algunos enlaces de cómo usar el Google paso a paso si les interesa mostrarlo revisarlo y bueno eso es en general un poquito digamos como el anuncio de cómo funciona el Google y pues les decía para mí sirvió muy bien ¿no? me ayudó a organizar las tareas organizar las fechas de entrega que cada alumno tuviera su retroalimentación y al final aquí pues les pongo algunos de los comentarios que les pedimos a los alumnos que hicieran si los quieren ver pues pueden entrar al Google Classroom ¿no? voy a poner este que me parece que resume muy bien la información o la vista que tienen los alumnos de esta plataforma ¿no? dice Google Classroom fue para mí la plataforma ideal para tomar clases en línea por las siguientes razones es rápido de unirse a un grupo de clases solo se requiere tener una cuenta de Gmail y tener la clave del profesor su uso es fácil e intuitivo puedes compartir presentaciones videos enlaces y subir tareas sin complicaciones es práctico a la hora de consultar los mensajes del profesor y o compañeros y las fechas de entrega de tu tarea además la aplicación te manda un correo como recordatorio puedes mandar el mensaje privado o alguno a tus compañeros o al profesor sin tener si tienes alguna duda o ponerlo público para todo el grupo la misma aplicación indica tu progreso y calificaciones obtenidas por ende estás obteniendo retroalimentación constante cada vez que hay una nueva actividad en el grupo la aplicación te envía a correr instantáneamente fue la plataforma de preferencia de cuatro de mis profesores otro usó cursos química UNAM MX bueno eso y por último no tuve contratiempos dificultades ni desventajas al usar Google Classroom por lo tanto puedo concluir que es la mejor plataforma para los profesores que no tengan una página personal bueno y varios comentarios por el estilo sobre el uso de esta aplicación entonces bueno eso era un poquito lo que quería pues compartir con ustedes y y bueno ya los demás comentarios pues creo que no nos da tiempo de leer dos ya acabaste de te me congelaste no te oí yo sí nada ya acabé muchas gracias muchas gracias por compartir la parte de cómo se usó el Classroom entonces ahora lo que vamos a hacer es a pasar a algunas preguntas de hecho aquí la profesora les pone el código hay alguien que dice ahí que por favor les ayude a dar cómo usar el Classroom ustedes pueden hacerlo entrando a este código que ella pone en la pantalla entrando desde Classroom para que entren a su salón a su clase y se ponen en contacto directo con ella seguro que los va a poder apoyar para darles pues lo mínimo lo básico o hasta donde ustedes necesiten y hasta donde ella pueda de apoyo con Google Classroom por favor profesores anoten el código sí bien esto también entonces ahora tenemos tuvimos en la sesión a Carlos Amador nos dijo nos dejó un comentario nos dice muchas gracias un saludo para todos los colegas muchas gracias por su dedicación y esfuerzo muy interesantes participaciones me gustaría quedarme a las preguntas pero tiene otra reunión eso es importante siquiera que nos oigan hay una pregunta para nuestra idea dice la parte teórica se puede hacer con Google Classroom pero cómo cubriste la parte experimental esa tuve que recurrir a simuladores la mayoría de las prácticas las pudimos hacer de manera virtual digamos con un simulador que me ayudara a hacer la práctica desde una plataforma y como decía el chino pues una plataforma busqué una plataforma en donde no tuviera que bajar nada eso que fuera como un texto ahí mismo en la página hacer las modificaciones y de hecho bueno encontré una página muy buena que se llama creo que es ChemDemos que tiene un montón de simuladores para un montón de cosas de química sobre todo entonces ahí encontré un calorímetro virtual así tal cual es el calorímetro le puedes meter y poner un montón de cosas y va midiendo la temperatura en función del tiempo etcétera es muy bonito entonces en general encontré varias pues varios simuladores que me ayudaron a hacer las prácticas y un par que no pude encontrar simulador pues les dejé un poco los datos que hacíamos les puse encontré unos videos de cómo funcionan las cosas que usábamos pues todo eso lo hice pues así a distancia con videos y con simuladores Ok muchas gracias bueno Aide ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Sí, claro Tenemos ahora una pregunta que yo creo que es dirigida a todos los que estuvieron haciéndonos las presentaciones y a ver quién de ustedes quiere contestar dice si regresaron a las aulas o sea que ya fuéramos presenciales ¿qué cambios harían en sus clases? Esa es una y la otra ¿y qué integrarían de lo que utilizaron en una situación de clases en línea? En esta situación de clases en línea es decir ya que regresemos a las a la parte presencial ¿qué que incorporarían? ¿quién quiere contestar? Yo si quiere maestra Sí yo creo que Fernando Sí Yo creo que una de las cosas que como ya lo mencioné que es justamente enfocarnos en el estudiante yo creo que digo yo lo integré este semestre pero por ejemplo las clases que nosotros tenemos la posibilidad de dar en esos sistemas como puede ser utilizar MITO para utilizar Zoom creo que si es importante que en un momento dado podamos tenerla disponible grabarla y tenerla disponible para los estudiantes para que en cualquier momento ya sea si fuese por ejemplo para el semestre regular o para los exámenes ordinarios ellos tuvieran oportunidad en un momento dado moverlas a a checar a revisar y de esta forma pues bueno abrirles la posibilidad de que planteen dudas eso por un lado por otro lado también yo creo insistir más en procurar material para que ellos se vayan haciendo la idea o se acostumbran un poquito a que ellos sean más activos en el proceso de autoaprendizaje ¿por qué razón? desafortunadamente nosotros los tenemos un poquito mal acostumbrados en el sentido de que todo el tiempo nosotros siempre en el salón de clase les damos toda la información entonces tratarlos de involucrar un poquito más en esta situación procurándoles digamos material que esté completamente acotado los contenidos que nos están marcando el programa de cada una de las asignaturas que nosotros impartimos eso sería digamos como parte del material adicional si yo quisiera comentar algo yo creo que si si nos dices de dónde eres por favor claro que sí este departamento de biología materia y inmunología general esta materia tiene muchos retos porque se necesita que tengan bioquímica que tengan biología molecular y a veces hay que andar parchando cosas pero una crisis que tenemos todavía maestros este muchos maestros es que queremos seguir usando el GIS por ejemplo cuando explico el equilibrio este del complejo antígeno anticuerpo y muchos otros ejemplos este y si nos sirve mucho el powerpoint y los videos lo que tuvo de ventaja la comunicación a distancia es que yo podía estar sentado frente a la presentación y dibujar sobre la presentación y es la primera vez que puedo tener al mismo tiempo powerpoint estático muerto y darle vida con mis flechas con mis aclaraciones esto es una cosa que tengo entonces no sé si lo voy a poder hacer sería muy raro sería como muy medieval sentarme en mi cátedra para tener opción a ir pintarrajeando lo que están viendo en la pantalla pero sí soy capaz de hacerlo cuando sea necesario va a ser raro si es presencial pero pero sí lo voy a hacer este esa es una cosa que yo cambiaría como forma de tratar de resolver mi dilema de quiero pantalla y quiero pizarrón y otra cosa que quiero compartir con ustedes fue algo que en este semestre fue muy claro tuve un semestre con muchos estudiantes los que no participaron en la clase a distancia fueron exactamente los mismos que ya no estaban yendo a la clase presencial y que se dio de baja o no sé qué demonios este pasó una cosa impresionante yo tenía la impresión subjetiva después la empecé a hacer cuantitativa de que los hombres tomaban más iniciativas preguntaban más y participaban más se aventaban más a dar clase etcétera que las mujeres del grupo una que otra sí pero ahora sí un predominio de mujeres entre las que interactuaban solo por haber cambiado a esta comunicación a distancia podían ver la misma cara pero yo creo que todo el setting todo el escenario fue muy diferente no estaba la autoridad de pie estábamos todos hurgando en internet algo un video no sé qué pasó pero eso fue una cosa muy muy buena entonces de algún modo sí tenemos que integrar las interacciones que tuvimos ahora a nuestra clase en el salón este el salón es un lugar muy estático bueno es más estático estar sentado frente a la computadora pero puede ser que tenga sus ventajas yo lo veo un poquito como la gente que solo usa whatsapp en vez de llamar por teléfono por algo lo hacen y qué bueno que lo hagan estas dos son las cosas que yo yo quería comentarles esta necesidad mía de ya integrar todo lo que tuve este semestre también darle gracias a toda la facultad por todo el apoyo me llevaron de la mano para usar Moodle para los exámenes ordinarios me falta dominio de classroom pero el entre hay que integrar eso ahora en nuestra vida como vaya a ser en los próximos meses años y este si podemos nosotros con nuestra ignorancia resolver problemas de género al cambiar las maneras de dar clase sin meterle mucho mucha ideología feminista o bueno con cambiar las oportunidades de hablar este etcétera muchas gracias profesor enrique esto bien tenemos algún alguna otra participación de los ponentes con respecto a esta pregunta no bien hay un comentario que quiere hacer el profesor abel si está por allí dos minutos no está abel bueno entonces nada más lo diré en voz alta porque el comentario era cambiar el paradigma y adoptar la enseñanza basada en problemas y en proyectos es líder que tiene bien creo que esta pregunta que le hacen a Fernando que ventajas o desventajas tiene Moodle con respecto al email ya lo has contestado o quieres hacer alguna precisión más bueno yo a lo mejor esto es importante digamos parte de la principal ventaja tiene que ver con una cuestión técnica a qué me refiero con esta cuestión técnica que por ejemplo esta plataforma por decirlo de alguna manera es parte de la facultad de química incluyendo la parte de la infraestructura incluyendo la parte técnica digamos muchas de las ventajas que tenemos digamos y por eso es que tratamos de promover justamente buenas prácticas en la parte de utilización de Moodle es que si el profesor llega a tener algún problema siempre va a existir justamente el respaldo técnico por parte de planeación informática por qué razón porque la plataforma forma parte de la plataforma y la infraestructura forma parte de la facultad de química entonces si tú llegas a tener algún problema que pudiera tener que ver con alguna cuestión de información que en un momento dado pudiera tener ahí algún problema siempre va a existir justamente el respaldo técnico lo que yo decía cualquier plataforma estoy completamente seguro que es buena cualquiera seguramente les digo y eso va a depender del gusto de cada uno de los diferentes profesores pero por ejemplo a mí lo que me hace me podría en un momento dado generar un poquito de conflicto es de repente qué pasa con la información por ejemplo de mis estudiantes si yo requiero en un momento dado recuperarla a lo mejor la del semestre pasado o la antepasado qué pasa con la parte de los respaldos qué pasa con un momento dado con mi banco de reactivos todo ese tipo de cosas y entonces esa es una de las ventajas que tiene el hecho de que tengamos digamos una plataforma que forma parte de la facultad que bueno siempre va a existir ahí la posibilidad de que contemos con un respaldo que si nos llega a suceder lo peor que pudiera suceder cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar la facultad siempre va a estar pendiente de que exista algún respaldo y que no tengamos una pérdida total y eso es de repente lo que no a mí no me queda claro digamos de poder utilizar alguna otra plataforma en la cual el servicio digamos es externo digo muchas de las servicios que en un momento dado tienen las plataformas digamos son repetitivos casi todas manejan el mismo tipo de servicios pero digo siempre va a existir la posibilidad de que también por esta misma cuestión de que este sistema forma parte de la facultad también pueda ser personalizado y en un momento dado adaptado a las necesidades de aquí de la facultad ¿no? ¿a qué me refiero? con esto si hay necesidad de un plugin que en un momento dado no lo maneja alguna plataforma comercial como pudiera ser la de Gmail siempre va a existir que se haga el requerimiento a la Secretaría de Planeación para que en un momento dado este complemento se pueda ahí instalar y pueda ser complementario al trabajo que venimos desarrollando entonces yo lo vería principalmente esa como una gran ventaja es una ventaja que probablemente no se ve porque es una ventaja que está por detrás y no se ve también porque como vuelvo a repetir la mayoría de las plataformas manejan los mismos tipos de de actividades Muchas gracias Fernando entonces hay otra pregunta no sé si alguien la puede contestar dice todos los correos incluyendo los institucionales de la UNAM se bloquean los correos si se envían muchos archivos en Excel o solo en Hotmail ¿ustedes saben? ¿alguien sabe? A ver yo fui que sobre lo de Hotmail hay una situación probablemente no sé la de la UNAM si bloquea o no bloquea no lo sé probablemente sí pero yo como tenía yo cuatro materias diferentes tuve tengo que tener un correo por cada materia por cada asignatura entonces de hecho tengo una para comisión científica otra para ecuaciones otra para estadística y otra para diferentes sistemas para separarlos por todo alumnos correos que envío regreso etcétera en el caso de la UNAM desconozco si puedo o no bloquear o no pero creo que no puedo yo como profesor abrir la mía más cuatro más entonces todavía estoy obligado a tener que abrir bueno me sentí así bueno así he trabajado desde antes para utilizar los correos que en este caso puede ser Hotmail Yahoo etcétera no lo sé desconozco esa parte sobre ello y fue una sorpresa porque de repente nunca me habían bloqueado y claro aquí como fue muy alto el tráfico pues Hotmail detectó algo rápido y solamente fue en la materia de ingeniería de sistemas pero no sé si en el institucional de la UNAM yo pueda tener varias cuentas no lo sé perdón nosotros tuvimos un problema este semestre justamente de alguien que nos un profesor que nos reportó que tenía problemas con su correo electrónico institucional y entonces me dieron me investigaron en informática y me dijeron que aproximadamente si tú llegas a mandar más de 300 correos es el momento en el cual se bloquea entonces si hay una restricción respecto a los correos que tú envías entonces pasa eso pasa con Hotmail y si hay una restricción y más en el institucional no entonces ¿sabes qué? no me serviría digo tuve este semestre casi 400 estudiantes entonces nada más en la primer envío ya me hubieran bloqueado y también por eso lo separo en varios correos no hacerme bolas poder administrarlo mejor porque luego también en la computadora tengo que bajar cada tarea bajar cada trabajo bajar cada examen de hecho en mi computadora tuve que abrir un directorio por cada nombre de alumno y en ese entonces ya iba repositando todo y poderlo bajar directamente entonces qué bueno que me aclase esto Fernando no me sirvía porque en el primer envío de casi 400 estudiantes me hubieran bloqueado si no gracias por la información Fernando muy bien entonces nos quedan siete minutos el chino va a hablar y después tenemos una pregunta para Fernando y una participación de Héctor García que quiere hablar y eso yo creo que va a ser todo lo que haremos nada más un comentario en el caso de Gmail yo recibía 50 60 correos un día que era el día de las evaluaciones cada uno de ellos con su propio archivo y nunca se bloqueó nada o nunca hubo un anuncio de ya te excediste en correos o en recepción de formación entonces nada más era ese detalle muy bien gracias esto ahora la pregunta que hacen es que si cuando se abre el curso de Moodle para realizar exámenes en línea Fernando justamente desde la semana pasada tenemos nosotros reuniones periódicas todos los viernes de manera particular respecto a las incidencias que tenemos en la semana entonces y este viernes que tuvimos esta última reunión de hecho al rato tenemos otra justamente ya existe la propuesta para abrir un curso ahorita lo que está por definirse es justamente la parte de las fechas y la parte del programa que en un momento dado involucraría y este en cuanto haya una información confirmada yo como seguramente se publicará en la página de la facultad pero también bueno yo con mucho gusto les haré llegar la información si yo la tengo un poquito antes muchas gracias de cualquier manera perdóneme pusieron por ahí una liga para algunos tutoriales que existen ahí en la página de la facultad entonces ahí esos tutoriales básicamente involucran las cosas que con mayor frecuencia nos preguntan entonces le pueden ir echando también ahí un vistazo a esos tutoriales entonces si no la vieron ahorita si quieren les pongo aquí en el chat la liga para que le puedan echar un vistazo muy bien muchas gracias Fernanda bueno entonces Héctor García Ortega por ahí andas que tal buenas a todos si me oyen ok bueno igual que Carlos Cosío la facultad nos dio un correo institucional de Gmail yo nunca tuve problemas con ellos yo tuve como 170 alumnos trabajando con ellos a través del correo y nunca se me bloqueó lo único que sí el problema era los nombres en que me enviaban los archivos yo les decía por favor nombren sus archivos así y les empezaban a poner nombres diferentes y bueno en fin ese fue un trabajo extra para mí irlos renombrando de nueva cuenta y yo nada más un comentario yo me acababa de hacer de una tablet y a mí me sirvió mucho esa tablet porque la podía usar como pizarrón y la imagen que yo o lo que yo estudié en la tablet la podía compartir en la pantalla en las sesiones de Google Meet pues ellos veían lo que yo escribía y eso al final se quedaba como o se grababa en un archivo y se los enviaba como apuntes extras de las clases ¿no? bueno eso era todo para mí muchas gracias Héctor Aide ¿querías decir algo? sí vi ahorita estaba leyendo algunos de los comentarios y varios me preguntaron mi correo ya lo puse ahí también les voy a poner el link de la de la página donde bajé los simuladores les digo hay de muchas materias y de un montón de cosas ahí se lo mandé a Joaquín en privado pero bueno ahorita lo subo y bueno pues nada más ahí está mi correo y si quieren no sé si Rolanda me pudiera apoyar con esto de preparar un curso para que tengamos un curso como sale digo el Google Classroom claro que sí nos ponemos de acuerdo lo inscribimos para académicos y ya si quieren regresando de vacaciones o antes como tú me digas abrimos el curso nos ponemos de acuerdo para registrarlo en la plataforma de cursos vale sí porque pues supongo que hay varios interesados yo creo que sería un hit sí con mucho gusto lo que quisiera decir realmente hay de pasar su correo por favor sí lo acabo de poner ahí en el en el chat voy a ahorita lo lo vuelvo a poner yo se me y justo por eso quiero darles este este comunicado tenemos estas tres redes sociales ustedes las pueden ver son el grupo de facebook cerrado un grupo una cuenta de twitter y un canal de youtube también tenemos una plataforma en wordpress y en esta plataforma en wordpress nosotros podemos pasarles todos estos datos que ustedes están pidiendo en este momento por ejemplo los correos las direcciones en este momento les voy a pegar entonces en el chat en la dirección de la plataforma para que todos estemos comunicándonos de cualquier manera también nos pueden me pueden enviar correo directo a mí y yo les paso toda la información que ustedes necesiten acerca de lo que se vaya presentado en cada uno de los seminarios docentes y en particular de lo que se presentó en este seminario docente hoy entonces nada más quiero decirles que me ha dado mucho gusto que estemos todos aquí hemos ido en el chat un poco más de 100 y yo supongo que en facebook nos están mirando algunos más les mando un abrazo y ojalá estemos comunicados estemos participando de estos seminarios docentes toda la semana la próxima semana nos va a visitar Vicente Talanquer en el seminario y vamos a poder preguntarle muchas cosas así que con esto les digo hasta luego y nos vemos el próximo viernes gracias muchas gracias buenas tardes a todos gracias buenas tardes buenas tardes bonito fin de semana felicidades a todos los papás de su familia que se la pasen súper bien de veras de veras se nos olvidaba no como se les olvida todo con esto de la pandemia gracias gracias un abrazo a los señores del día del padre gracias bye gracias buenas tardes que pasen bien gracias adiós felicidades a todos y a todas muchas felicidades a todos cierto feliz cumpleaños Kira saludos Arturo felicidades cumpleaños felicidades Nati bye feliz cumpleaños Nati Kira gracias bye feliz cumpleaños feliz cumpleaños